El Fiscal General de la República, Raúl Melara, visitó la tarde del pasado sábado 18 el Puerto de la Libertad para inspeccionar el cerco sanitario instalado el viernes 17 de abril como parte de una orden girada por el Presidente de la República. Hemos estado en algunos controles vehiculares en los cuales estamos hablando de las autorizaciones que se tienen, cuáles son los objetivos del cerco sanitario, qué es lo que se está limitando y a quiénes se les está limitando. Asimismo, cuáles son las excepciones para personas que puedan circular dentro del lugar. Han habido noticias, han habido denuncias de algún tipo de violaciones a derechos fundamentales por la instalación de este cerco sanitario en el Puerto de la Libertad. Hemos abierto una investigación y precisamente lo que vamos a hacer es corroborar materialmente qué es lo que está sucediendo, además de las otras diligencias que vamos a estar realizando para poder llegar a la verdad. Melara dijo que lo que se busca es que se dé cumplimiento a las órdenes giradas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que ser respetuosos de esa orden que ha dado la Sala de lo Constitucional y esperar el informe que el Procurador de Derechos Humanos le va a brindar para que ellos nos certifiquen lo que corresponda. Nosotros vamos a verificar cuáles son las condiciones en las que se encuentra el cerco sanitario, vamos a verificar cuál es la legalidad que reviste la orden que se ha dado por parte del Ejecutivo y tenemos que verificar materialmente qué es lo que está sucediendo en el puerto. El cerco sanitario fue establecido por un periodo de 48 horas, por lo que de momento ninguna persona puede salir ni entrar de manera injustificada del municipio turístico. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.